Hola, muy buenas a todos y hoy estamos en un nuevo video de Granblue Fantasy y en esta ocasión vamos a hablar del evento que viene ahora, que es la Guild Wars. La Guild Wars es un evento que va a durar unos cuantos días y empieza el día 20 de abril. Estamos ya a las puertas, hoy es 19 de abril, va a empezar dentro de horas prácticamente y pues hay mucho de lo que hablar. Para aquellos que no conozcáis este evento, recuerda que es un evento periódico, es un evento que se repite con cierta frecuencia en el juego, así que no hay problema a la hora de que, no, es que estoy perdidísimo, tal y igual. No os preocupéis, es un evento que, si no lo hacéis esta vez, lo podréis hacer más adelante. Y de todas formas, cuando salga el evento, pues yo voy a hacer los bosses a medida que vayan saliendo y os los mostraré en los videos. Pero hoy va a ser un video más dedicado a, primero de todo, de qué trata el evento, que ya lo tendréis en otros videos, eso lo voy a hacer bastante sencillo, y después vamos a hablar de qué ciertas cosas he preparado yo para este evento. Podría haber preparado muchas mejores cosas, pero no he tenido tiempo o no he tenido suerte para que me tocaran las cosas que yo quería. En ese caso más concreta, vamos a hablar de qué es lo que no he podido conseguir, que sería este arma. Este arma es un arma que te cae con el boss este que tiene muchas máscaras, perdón, me pica la nariz. Y este arma es, por así decirlo, esencial ahora mismo con ciertos personajes, porque hace esto muy, muy potente con ciertos personajes, como sería mi caso de Leeds. Leeds es un personaje que ahora mismo a mí me pega muy poco daño. Y necesitas tener dos de estos para sacarle todo el partido. Problema, tengo dos, pero cero estrellas. Y no veis lo que me ha costado que me cayeran esas dos. Entonces, seguramente no le puedes sacar todo el partido, al menos no al principio. Todo lo que he conseguido ha sido exclusivamente para poder conseguir esto y tengo solo dos, ya os digo, es un problemilla. Tengo también este arma, que este arma se consigue con lunas doradas. Lo podéis comprar a todo el mundo, así que no habría problema en ese sentido. Siempre podéis acceder a comprarlo y ya está. Viene con tres estrellas, viene a tope de un GAPS en el tema este de que no te necesitas más que con una copia. Y el resto, pues ya la subís nivel y demás. Así que, este sí que será un arma interesante. He estado probando ciertas composiciones para poder sacarle partido. Y creo que me voy a quedar con unas cosas bastante sencillas en algunos casos. Eso queda un poquito así por el aire, tal y como lo estoy diciendo, porque vamos a ir a un lado de todo a hablar de el OTK. El OTK es una de las cosas más características de este evento. Porque vais a tener que farmear muchas carnes. Las carnes es lo que usamos como moneda para entrar al boss importante, que es el que nos proporciona los honores cuando está en el enfrentamiento entre los gremios. Ese tipo de boss consume muchas carnes, así que los días previos tenemos para farmear exclusivamente carnes y no gastarlas en otras cosas. Y lo normal es que cuando tengáis que hacer muchas cosas repetitivas, lo que queréis hacerlo es que sea muy eficiente. Entonces, hay ciertas cosas que yo recomiendo que se hagan de una manera. Y en este caso, pues vamos a hablar de... hay diferentes tipos de OTK. Hay los OTK de... normalmente se denominan como un número B, otro número C. Así, normalmente, por ejemplo, el ideal sería 0B, 0C, que es 0 botones, 0 charge attack, 0 ataques cargados, 0 oggies. Eso, muy pocos lo pueden hacer. Yo, por ejemplo, me faltaría un personaje para poder hacerlo, que se llama Bowman. Bowman pega una burrada de autoataques y seguramente se notaría muchísimo. Aunque ahora mismo la forma más fácil de hacerlo sería 1B, 0C. No, 0B, 1C, que sería con el hacha que visteis antes, hace shoggy con protagonista y todos tienen doble ataque. Y ahí se nota una maldita burrada porque cada vez que termina un autoataque hace... Y bombardea con habilidades. Entonces, ese es un personaje muy bueno que yo no tengo. Si lo tenéis, pues podéis sacar el partido en ese sentido. Porque es un personaje que cada vez que autoataque, ya veis, hace una ola de daño. Y lo importante de esto de hacer cuantas menos shoggies posibles es, no por velocidad, sino porque el sistema penaliza un poco. Voy a explicarme. Tú cuando haces muchos botones, tú tienes que hacer la acción de hacer los botones. Tienes que abrir el menú de la habilidad, pulsar la habilidad, esperar a que se inicie la habilidad, que a veces puede tardar un poco porque se comunica con el servidor de Japón. Y después de usar la habilidad, tendrás que utilizar el botón de autoataque. Ahí está el problema, de que estáis gastando tiempo. El tema de quitar los shoggies es otra cosa distinta. Los shoggies, cuando tú los haces, aunque refresques la pantalla y te vaya directamente a la pantalla de los resultados de la batalla, hay un pequeño delay que se queda por ahí porque las animaciones se completan en el servidor. Entonces, hay un pequeño minúsculo tiempo que se va perdiendo y se va acumulando. Entonces, esto a nivel de máxima eficiencia, intentamos reducir al máximo el tiempo que se pierde en este tipo de eventos, porque son eventos ultra repetitivos en ese sentido. Entonces, mi forma más prioritaria normalmente es lo de 0B3C. ¿Cómo se consigue el 0B? El 0B se necesita, sí o sí, tener los 10 Eternal para poder sacarle el máximo partido a eso de que hagamos 3 shoggies gratuitos. ¿Por qué? Pues tenemos que tener 3 cosidas. Primera, todos los Eternal, aunque sea de nivel 80, porque el tener los 10 Eternal hace que todos los Eternal tengan un 10% de barra al empezar la batalla. Eso, ya veis que parece una tontería, pero es que tenemos 30% del gremio, 30% de esta summon y 30% de otra copia de esta summon que pillamos a otra persona. Entonces, ahí ya veis, 30-30-30 más el 10, hace de que por él estar en la segunda posición, el Araogi, y de la ley del 10% a los dos compañeros que vienen detrás, que ya vienen con el 90% de serie. Entonces, aquí es donde ya sacamos partido a otras cosillas. Primero de todo, tenemos a Six, que es uno de los Eternal más potentes que hay. Ya veis que el mío está subiendo, lentamente, pero está subiendo. Y hay ciertas cosillas que también se pueden utilizar alrededor de ello. Aquí, básicamente, sería meter o gente que tiene unos Oggis muy potentes o que tienen un Oggi con un Nuke. El Nuke es una habilidad que se utiliza al final del turno, durante el Oggi, o que surgen más fuentes de daño más allá de solamente el ataque cargado. Y aquí, por ejemplo, yo tengo a Kualulu, porque ella hace su Oggi y después ametralla con la lanza, haciendo bastante daño. Y aquí he metido a Bait, que Bait es un personaje que tengo desde prácticamente el comienzo del juego. A ver, voy a mostraros para que lo podáis ver. Vamos aquí, oscuridad. Veis, tengo aquí muchos personajillos, tal y cual. Es mi tercer personaje de oscuridad de todos los que tengo en el juego. Están ordenados por recientes. Entonces, podéis ver que tengo bastante historia con este señorito y lo utilicé durante mucho tiempo. Y ahora consiguió su Uncap. Eso es lo que le hace. Le proporciona mejores estadísticas, más daño y una capacidad de que el Doji sea mejor recompensado. Él es un tío que si hace Oggi, prácticamente va a hacer lo que él quiera. Se cura, Doji a todos los ataques y cuando Doji hace habilidades. Entonces, ahí estaría el tema, de que hace habilidades al Dojiar y le podemos sacar mucho partido porque su Oggi le proporciona el Doji automáticamente. Y después aquí estaría lo que os dije con Lulú. Hay más opciones para hacer el OTK. Otras opciones serían siempre poner aquí a Liria. Liria es un personaje que pulsa la segunda habilidad y ella gana barra. Y además es un SR que es de los que mejores Oggi tienen del juego. Porque ella tiene un ultrapotente y quita defensa del enemigo. Entonces, todo lo que venga después se va a ver recompensado. ¿Qué pasa? Que normalmente ya lo vamos a utilizar con otras composiciones porque ella no tiene la barra inicial. Estamos utilizando un botón con ella. O si no, pues estaríamos utilizando dos con el protagonista porque vamos a ir con Rooney Booster. Lo normal es que iremos con Rooney Booster. Eso es una clase que yo recomiendo a todos los principiantes. No cuesta mucho sacársela. Y básicamente, pulsáis dos botones con esta... ¿Dónde estás? Aquí. Rooney Booster. Pulsáis dos botones y todo el equipo tiene Oggi. Y ya será. El Oggi del protagonista, el Oggi de Liria y todo lo que venga detrás. Y muy difícilmente es que sobrevive a un boss. Pero ahí estáis utilizando dos botones y cuatro Oggi. Eso ralentizará un poquito vuestra experiencia. Porque tenéis que hacer dos habilidades que tienen sus animaciones. Y ahí está el problema. Pero no es un problema demasiado grande. Y yo ya os digo, os lo recomiendo. Liria es un personaje que yo le tengo hasta anillo. Para que veáis lo importante que es ese personaje. Tiene un anillo de los de boda. Que aumenta sus estadísticas. Y es un SR. Que además normalmente no llevaréis porque si muere ella, muere el protagonista. Y viceversa. Y básicamente sería eso. Tengo aquí tres personajes con dos de ellos con habilidades. Este también hace habilidades al final del turno cuando recibe daño. Y tenemos aquí a Tien. Que es como la llamaron en los ingleses. Porque patata. Es ser. Que la tengo básicamente para aumentar el drop de los enemigos. Y tengo a la Vicala R. ¿Por qué esta Vicala está aquí? Bueno, tiene una cosa muy interesante. Vamos a hacer Oggi. Entonces necesitamos. ¿Por qué no un poquito más de Oggi? Aquí lo tenemos. Por ser suplente. Nos da un poquito de daño extra. Así que es un personaje AR. Prácticamente todo el mundo debería tenerla. Así que aprovecharlo. Y ahora os voy a hacer una pequeña demostración de qué es lo que yo hago con esta clase. Con esta party. Aparte las armas no las he enseñado. Es un poco popurrí porque necesitas estadísticas y ya está. Al fin y al cabo hacemos mucho daño con todo esto. Estaría perfecto que tuviera el arma ese. El Agonice cargado. Porque sería cambiarlo por estas dos. Pero con estos dos puede hacer cierta cosilla. Esto aumenta un poquito el daño. Este con estamina hacemos más daño. Y como va a ser turno uno. Pues hacemos bastante. Y el resto puede ser la coda esta. Porque tenemos aquí. Este es un Erune. Este es un Gnome. Y esta señorita. Como podéis apreciar también. Es humana. Entonces. La daga viene estupenda para esto. La daga de coda. Para quien no sepa. Las dagas son raciales. En este caso. La daga afecta a humanos y Erunes. Así que tenemos. Que afecta a todos los personajes que tenemos en el equipo ahora mismo. Y es una estadística bastante curiosa. Una pequeña demostración para ver lo que hace. Ya os digo. Prácticamente esto. Lo bueno que tiene es que. Si vuestro gremio tiene el barco puesto. Con esta composición que os he mostrado. Se va a hacer todo en 4 o 5 segundos. Dependiendo de lo rápido que quiera ir el juego. Sería escoger aquí. Un jugador de estos. Pulsamos esto. Y no hay que pulsar nada más que. Atacar. Solo atacado una vez el protagonista. Pero bueno. Normalmente me ataca dos o tres veces. Aquí está lo de Colulo. De ametrallar. ¡Vamos! 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 ¿Han hecho menos daño de la otra vez que lo probé? Ahora vendrá todo el daño de Baid. Básicamente. Pues sí. Me han dejado quedar mal. Me han dejado quedar mal. Porque sí. El problema este. Aún no está él al nivel 100. Y seguramente sea lo que me falle. De verdad. También hay otra composición que he probado. Mientras. Si esto no es destable del todo. Porque Baid. Me ha dado un pequeño problemas a veces. Entonces. Hay otra cosa que sí que podéis hacer. Que sería cambiar a Baid. Porque no todo el mundo lo tendréis. Es un personaje que tiene que tocaros. Por un personaje que sí que tendréis. Y ahí os voy a pegar la sorpresa. Que os tenía preparada. Los de Luffy. Que es un personaje brutal en fuego. Pues Zoro y Sanji. También son buenos. Y ahora. Y ahora. Es que. Que dice mi Percy. Si estos personajes son gratis. De un evento. Luffy también. Y sin embargo. Vais a ver lo que hacen. Son más estables que Baid. En el estado actual. Es nivel 90. Tengo que ver cuando llegue al nivel 100. Ahí seguramente. Comprobaremos un poquito mejor las cosas. Que ahora mismo. Estoy teniendo dudas. Si entré en el que tocaba. Pero bueno. Debería ser que sí. Porque si no. Sinzi. ¡Kimei Ashura! ¡Rumble Break! ¡Jet! Aquí está bastante más daño. ¡Veis! Tiene un ovo impotente. Y al final del turno. Pues va a hacer más daño. Sería todo mucho más feliz. Si fuera con Baid. Porque así podría subirla de nivel. Durante la Guild Wars. Pero. Falta volver eso. La estabilidad del personaje. Y aquí veis. 4 segundos. 22,7 millones. Así que. Seguramente. Falle. En alguna de las muchas ocasiones. Que haga toda esta habilidad. Pero. El daño. Es bastante más constante. Y más equiparable al de Colulu. Six es una bestia. Entonces. Ahí se nota bastante lo de Six. Y. A lo mejor. Algunos preguntáis. ¿Por qué vas con Cavalier? Bueno. Cavalier. Tiene una cierta cosilla. Con el tema este. De los Oggies. De una parte. Y alrededor de Oggies. Es una clase. Que básicamente. Sirve de apoyo. No. No contemos con ella. Con otras cosillas. Entonces. Tiene multiataques. Tiene el daño aumentado. Y eso siempre es beneficioso. Entonces. Yo creo que esta es una clase. Bastante óptima. Te puede permitir llevar pistola. Podemos ir con la pistola. Proving Grounds. Que es la que llevo yo. Y. Básicamente. Yo creo que es una clase. Que viene bastante bien. Podríais ir con otras cosas. Por ejemplo. Si vais a ir a. Con el hacha. Que os mostré antes. Podéis ir con Berserker. Podéis ir con Absaras. Absaras es bastante curioso. Porque. Si tenéis muchas hachas en la grid. Saca mucho partido a ello. En estadísticas. En habilidades. Y todo lo demás. Queréis ir a la TK. Entonces no le sacaréis tanto partido. Pero. Yo creo que. Si vais a ir con el hacha. Sería ir con Berserker. Más que con Vikingos. Sería con Berserker. Sobre todo porque Berserker. Se le puede aumentar. La habilidad a la clase. Y eso de aumentar la habilidad a la clase. ¿Cómo funciona? Pues aquí por ejemplo. Esta clase veis que es normalita. Pero si nos vamos a otra clase diferente. Como sería la de Kengo. Que sería esta por aquí. Creo que está. Ahí está. Aquí está Kengo. Yo la tengo aumentada. Hay ciertas clases que pueden aumentar sus habilidades. Esto está por ver aún. Y aumentan mucho sus estadísticas. Aumentan. Consiguen sus habilidades. Estas no las he conseguido. Porque ya os dije. Kengo no es una clase que las aproveche. Esto es más si vais con arco y cosas por el estilo. Pero son cositas interesantes. Y Berserker ha salido muy beneficiado de ella. Así que yo creo que es bastante recomendable en ese sentido. Por todo lo demás. Yo creo que. Para mostraros que es lo que tengo de cara a lo TK. Esto es una buena ventana para deciros que es lo que he preparado hasta ahora. No he conseguido los agonices que quería. Entonces tendré la consistencia que yo querría. Pero sí que tengo otras cosas de cara a más adelante. A contenido más avanzado. Aquí veis de que he tenido preparada una cosa alrededor de los Doji. Por si acaso el Doji me sale algo pesado en este evento. Tenemos aquí que esta señorita metería a Six. Con la protagonista podríamos meter a Anzuria. Y aquí sería que todo el mundo Doji en mayor o menor medida. Entonces a lo mejor ahí le puedo sacar partido. Pero hay que probarlo. Tengo aquí el de Kengo alrededor de Fediel. Aquí básicamente es de Fediel pulsa su tercera habilidad. Y Vicala no pulsa su segunda ni su cuarta durante toda la batalla. Y a lo mejor incluso sería pulsar la tercera habilidad de Vicala. Pulsar la primera. Matarla y que entre Six. Y Six tritura básicamente. No conseguirá el buffo de Vicala pero nos da igual. Él va a triturar. Y todos los demás se beneficiarán de una composición de Fediel más Lich. Otra composición que tengo. Que esta es la que más uso habitualmente. No voy con Fediel. Porque aquí con Rey meto a Vicala. Ella se beneficia a los buffos de esto. También hay otra forma que es de que sea Lich la que esté en cuarta posición a través del Rey. Me gusta más como es así. Entonces lo estoy probando así. Me gusta un pelín más. Y básicamente es aprovecharse del daño de Six. Que Fediel haga mucho daño a final del turno. Y Vicala hace de que todo esto sea una metralladora de Ogis todos los turnos. Aquí tenemos otra que he preparado también. De cara a ciertos bosses para ver si puedo hacer OTK de nivel 95 para arriba en alguna situación. Tenemos aquí a Predator. Predator es una bestia. También tengo a Mej que tengo que probarla. A ver en esta composición como sería. Porque me gusta mucho como es Fediel. Si puse la tercera habilidad de Fediel hace un metralladora de daño muy grande. Y si tuviera los agondices se notaría mucho más. Entonces hasta tener los agondices seguramente esta Fediel no aproveche tanto su beneficio como sería. Como por ejemplo con Mej si pusamos bien sus habilidades. Predator básicamente sirve para este tipo de eventos. Para hacer mucho daño a un turno porque vamos con Luchador. Esto lo veis así pero como podéis apreciar Jembo Tag Team y Jembo dos puños. Así que esto es Luchador. Ahí tengo que explorar un poquito a ver el tema de las armas. Cómo sería mejorarlas y demás. Y a lo mejor incluso en lugar de ir con Tag Team me gustaría ir con Berserker con el hacha. Y así ya pegarían ellos dos veces. Entonces no lo sé queda por ver porque Predator tiene sus ciertas cosas que a lo mejor son incompatibles con esas cosas. O se desaprovecharía y entonces está todo un poquito en el aire. Falta de que llegue al nivel 95 en adelante para probarlo y entonces ya veremos. Aquí hemos visto el OTK. Y lo último que es esta composición que es la de el hacha. Esta composición del hacha aquí podéis ver que es máximo daño en un turno y podríamos incluso pensar de quitar a Lich y meter a esta señorita. O si muera alguien en cierto contenido de alta dificultad, avanzamos en el boss. Estos son tres turnos de que se consigue esto. Después ya no se consiguen nunca más los Oggis. Entonces se vería un poquito perjudicial en el sentido de que Lich de Oferiel no estaría sacando todo su partido. Estaría pegando otro ataque con la disabilidad que corresponde. Pero seguramente no estaríamos sacando de tanto partido porque tiene imposibilidad de los Oggis. Ya que este arma impide que ganes barra de ninguna manera. Entonces esta señorita tiene otra cosa que es beneficiosa para ella. Tiene mucho daño. Puede fallar, pero tiene mucho daño. Y ella tiene una habilidad que es de que instantánea barra al 100%. No dice que ganes 100 de barra. Dice que instantáneamente su barra se vuelve al 100%. Entonces ella puede saltarse las restricciones de este arma. Y sería una forma de poder tener cada cinco turnos unos Oggis interesantes, unas habilidades potentes. La posibilidad de que pueda fallarlas, pero es una señorita que siempre nos ha acostumbrado a que ella puede fallar. Tiene mucho daño, pero puede fallar y falla. Entonces ahí sería el tema. Esta es una composición que también quisiera probar con vosotros. Y ya veis de que hay algunas que van alrededor de Celeste, otras van con Belzebub. Entonces todo esto lo iré mostrando con el tiempo. Y hay ciertos personajes aquí que seguramente vayan a brillar más que otros. Falta ver Marte como sale, que es lo que nos aporta y cuál es el tipo de enemigo que vamos a tener delante. Pero yo entre todos los personajes que tengo hay bastantes que podría recomendar para este evento, ya os digo. Tenemos aquí en oscuridad, por así hablar por lo alto. Tenemos aquí a Fiorito, no creo que vaya a ser útil, la verdad. Él ha señalado porque me gusta el personaje y ya está. Pero tenemos para OTK. Aquí Zoro y Sanji. Tenemos aquí Meg porque tiene una OTK pero para voces. Tenemos también a Fediel porque es Fediel, Lich porque es Finlitz. Esta señorita seguramente hay algún momento en el que se lo puede sacar de utilidad. Vemos a Zennec. Que Zennec tiene cierta composición alrededor de Lich que puede ser útil. Pero no creo que vaya a ser importante al 100%. Sobre todo si tenéis mejores personajes que él, no lo utilizaréis. Cassius es una opción también que tenéis porque tiene muchos daños de habilidades. Breator obviamente, ya visteis de que ella es un personaje que tiene capacidad de asesinato muy potente. En autoataques, durante muy poco tiempo supera a Six. Después Six a la larga le pega una paliza. Pero bueno, ella es que es un personaje pesada para enmity asesino. Una acción y después ya posiblemente se muera. Y entonces aquí vemos que hay ciertos personajes que tienen sus utilidades. Esta es un poquito support, tanque, tiene habilidades de daño. Ha sido mejorada pero aún estaría un poquito por el aire. Después más personajes por aquí. Bueno, tenemos a Colulu para OTK básicamente. Anzuria, dos Geos. Rey mete un buffo y otro personaje entra a jugar. Después, Kou. Kou es un personaje que también estuve pensando que tiene sus opciones muy buenas. Desde que consiguió el nivel 100, tiene opciones bastante curiosas. Porque puede inutilizar el daño que te puede hacer el boss. Y como tengas alguna cosa como, por ejemplo, Lich al lado, Lich estaría beneficiándose de que todo el daño vaya a Kou. Y Kou estaría beneficiándose de que se la suda todo. Entonces, a lo mejor dependiendo de la dificultad puede que él entre a jugar. No lo sé aún, pero está ahí la opción. Después estaríamos hablando de Vicala. Vicala, 2 Geos, perfecto. Su aumento de barra. Si vais sobrados, ella misma os ayudará un poquito. Tenemos aquí a Shalem. Shalem también tiene una opción de Oggies potentes. Así que esta podría ser útil. Para ciertas composiciones, necesitas de que utilicéis una habilidad para que sus Oggies de verdad importen. Así que se alejaría un poquito de lo deseado para la Oteca. Pero sí que podéis utilizarla para contenido en general. Después, más personajes que tenemos por aquí. Sería a Zoe. Zoe, si vais a M.D.T. prácticamente la necesitáis. Porque ella es el mejor personaje de M.D.T. que jamás he existido. Problema, M.D.T. está un poco bien muerto porque ha perdido su razón de ser actualmente. Después tendríamos aquí a esta que es Bea. Bea es potente, pero se muere también fácil. Entonces, ella está más ligada a lo que es Zoe. Zoe con Bea se apoya mutuamente. Este sería un personaje que sí que se le puede sacar partido en contenido generalizado. O sea, contenido de alta dificultad, en contenido de una Guild Wars. Porque tiene estas habilidades que te impiden que puedas jugarlo en full auto. Porque tienes que escoger en una de las habilidades qué cosa quieres hacer. Entonces, ahí pierde un poquito de la velocidad o el despreocupamiento que tendrías en una Raid que tú lleves en full auto. Pero tiene esa opción de que tiene más cosas, tiene más habilidades de las que solo las cuatro. Entonces, ahí se le puede sacar partido en ese sentido. Cerberus por el multiataque. Pues hay muchos personajes ahora mismo que tienen multiataques de serie. Así que no creo que vayamos a verla, la verdad. Me gustaría, pero no la vamos a ver, creo yo. Y de los restos de personajes, pues tendríamos aquí a Orchis. Y tendríamos a Vanya. Vanya tiene un daño alucidante. Si pulsas una habilidad. Entonces, yo la he descartado de mi OTK de Ogis. Porque necesitas esa habilidad para que ella de verdad brille. Y eso es un botón más. Pero si veis que no llegáis con otras cosas, van a recordar que ella hace muchísimo daño. Pero una burra de daño. Así que es una opción interesante para ella, para tenerla ahí. Y Orchis, pues tenéis que pulsar una habilidad sí o sí. Si no pulsáis habilidades para que tenga su escudo activo y mantener el escudo activo, es muy difícil de que ella cobre importancia. Si tiene el escudo, es muy bestia. Y hace ataques muy potentes. Por eso, ya lo he contemplado en el tema del equipo de Dodges. Porque estarían dogeando todo el mundo. Su escudo no se bajaría. Y ella estaría haciendo ese daño de forma constante. Pero creo que va a quedar un poquito en el tintero. Y después estaría Baze. Que Baze ha sido ahora mismo mejorado. Ha mejorado bastante. Y seguramente ya os digo que en esta Guild Wars, por lo menos en la TK, va a brillar. Pero muchísimo. Y si tuviera con inces, pues directamente yo lo haría a velocidad de lo que me permita el servidor. Pero en contenido de alta dificultad, como tiene Dodges en serie, se cura y cosas por el estilo, también puede ser muy útil. Pero muy, muy útil. Personajes gratis. Bueno, pues podemos ir aquí al Series TIE IN. Pues tendríamos que de todos estos, por muy bien empezar, este es para la Loteca. Este, durante muy pocos turnos. Porque cuando se le acaban las habilidades, te olvidas un poquito de que existe. Para eso hay otros personajes mejores. Pero estamos hablando de personajes de que no tenéis nada. Entonces, si habéis tenido la posibilidad de tener estos y no tenéis otros personajes. Porque habéis tenido la mala suerte del año de que no os tocara ningún personaje de oscuridad decente. En las ruletas, en las vuestras tiradas o lo que fuera. Y si no tenéis los de Tieling. Estos diría yo que son los mejores. Y el resto, pues queda un poquito de meh. Básicamente es un poquito meh. Entonces, por aquí sería mi análisis más o menos de lo que yo veo que es de utilidad. Que os puede aportar algo. Nier es un personaje de la Backlane y está en Guild Wars. No creo que vaya a estar en la Frontlane. A no ser que le sacáis todos los dominios. Y eso es una dificultad brutal. Y seguramente tenéis cosas mejores que ella. Para tenerla en la Frontlane. Y el resto, pues en general, ya veis. El evento, aquí las recomendaciones que ponen son un poquito XD. Pero estamos acostumbrando a que sea un poquito XD en general. Entonces, sí, se le puede sacar algo a esto. Sí, se puede sacar el tema de que hay ciertas composiciones y ciertas clases que se le saca partido. Aquí tenemos a Relic Booster. Que ella, esta clase con la primera habilidad y con la habilidad que tú te compras cuando diga al nivel 30, pues metes oye a todo el mundo. Entonces, aquí teníamos a gente que hace cosas. Esta necesita pulsar un botón. Esta necesita pulsar un botón. Y BASE es BASE. Entonces, ya estamos viendo dos botones, tres, cuatro botones. Un poquito lento en general. Entonces, aquí ya sería otra cosa. Aquí pulsamos muchos botones porque esto es Robin Hood. Y Robin Hood es de pulsar muchos botones. Así que aquí creo que se les ha ido un poquito a la olla. En general, o sea, esto es de quiero hacer daño con habilidades, no quiero hacer Oggis y quiero perder mucho el trato. Utiliza Robin Hood con esta composición. Los personajes son muy bonitos. Estos son personajes interesantes. No tengo a esta y este, entonces no los puedo comprobar yo en persona. Pero si queréis hacer la cosa rápido, ir con Relic Booster y poner los personajes que hacen mucho daño. Y en tema de las armas, bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de ello, pero creo que no hay que hablar mucho, la verdad. Aquí vemos, esto es de un evento. Estos son todo cosas que te caen haciendo celeste de forma normal. Lo único es subirlos de nivel, que te consume bastantes cosas. Yo tengo uno de estos que estoy intentando subir, pues para tenerlo por ahí, para una composición de hachas de leche y todo lo más, ya que es un hacha. Y el resto, pues aquí a lo mejor sería recomendable que cambiárais lanzas de estas por otra katana de estas del evento de Sheno. Porque la katana esta te va a aportar bastantes estadísticas. Y teniendo en cuenta que no tienes a la celeste, aquí como está recomendada, a un nivel decente, pues vais a necesitarlo de otra forma, básicamente. Y la verdad, si tenéis a la celeste con todas las estrellas, pero no la habéis un capeado. Pero, esto como bien no lo tenéis, esto es complicado, porque esta es la versión tocha del arma seráfica. Y esto, pues es un arma coda a tope. Entonces, está un poco XD como siempre. Aquí no nos han sorprendido, la verdad. Estamos acostumbrados a que esto sea una maldita chorrada. Pero, para guiar un poquito a quien está totalmente perdido, de que solo pulsa lo de genera mi auto, la grid. Sí, puedes poner algo de pie. Bien, entonces, un poquito XD como siempre. Al menos no han puesto garras de celeste, que eran armas excelentes en el pasado, cuando íbamos a Amnity. Ahora no tienen sentido, así que no pongáis garras en vuestra grid. Estas son armas de doble tipo. Son de dos colores. Entonces, es lo menos malo que podéis llevar. Sí, es lo menos malo, ya está. Entonces, un poquito XD como siempre, estas recomendaciones que ponen aquí, en el evento del Wars. Pero, es lo que tenemos, al fin y al cabo. Aquí, veis que se repite el patrón. No se ha matado mucho la cabeza. Entonces, en general, no miréis esto. Guiaros más por otra gente que os pueda ayudar. En mi Discord, tenemos a gente que os puede recomendar qué cosas llevar, qué cosas no llevar. Y, si somos cordiales como lo somos habitualmente, pues siempre va a haber una forma de que todos aprendamos. Nosotros, a poder expresar mejor nuestras ideas de cómo se juega el juego, de cómo hacer que otra gente se interese por el juego. Y, por vosotros, pues porque estaréis conociendo al juego que, en tanto, nos ilusiona y nos gusta a nosotros. Y, esta sería la composición con la que empiece. Si Bait no mejora. Ahora mismo, a ver si consigo más agonices y puedo utilizar a Bait sin problema ninguno. Pero, ya visteis, si la protagonista hace un autoataque, no está. Y, eso aquí tiene multataques por todos lados, hasta las orejas. Y, nada, por aquí yo os dejo este vídeo. Es un vídeo de media hora. Me he extendido más de lo que hubiera querido, la verdad. Seguramente ya habéis estado dormidos muchos de vosotros a mitad del vídeo, por mi culpa. Pero, esta Guild Wars, ya os digo, es una Guild Wars muy interesante. Por eso, porque es una Guild Wars de oscuridad. Y, ahí siempre pasan muchas locuras. Ahora sí que sí, me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que toque. Que intentaré que suceda. Hasta luego. Hasta otra. Y, lo que sí que tenía que hacer es, algún día, algún tipo de guión. Porque, si no, pasan estas cosas. Hasta luego.